Muy buenos días, querido público de esta subrevista Telequince. Sean todos bienvenidos a este su segmento Salud por Dos. La doctora Aide Gómez, el doctor Josué Pichardo, para darle una entrega fresca acerca de algunos temas de salud. Y recuerden que estamos en el mes de septiembre, celebrando el mes de la cardiología. Y hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante y muy común en nuestra población. Hoy vamos a estar hablando de hipertensión arterial. Josué Pichardo, buenos días, doctor. Buenos días, buenos días, gracias, gracias, Ibe. Este es el mes, el mes como hablamos el jueves pasado, es el mes de la prevención cardiovascular, el mes del corazón. Se celebra el 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón. Y por lo tanto, en estos jueves estaremos hablando de eso, de la prevención cardiovascular. Y esa prevención cardiovascular es justamente para tratar de ver cuáles son los factores de riesgo que alteran nuestro corazón y ver cómo nosotros podemos prevenirlo de manera objetiva a través del tiempo. No solamente en los viejitos, en los adultos mayores, que a veces creen que esos son los únicos hipertensos, sino en la población más joven, principalmente en los niños, que son los que tenemos que intervenir. Señores, la hipertensión arterial es un tema muy común. Hay pacientes, Josué, que cuando yo les digo en la consulta, usted es hipertenso, y me dicen, no, yo sufro depresión alta. Y yo, no, pero es lo mismo, no se preocupe. Y hay algunos que en el transcurso de la consulta odontológica es que vamos dándonos cuenta de cuál es la situación o porque tomamos la precaución de siempre chequear cómo están los valores en ese momento. Bien, vamos a decir algo, Josué. Cuando hablamos de hipertensión, ¿cuál es la población más afectada? ¿Y por qué están tantos jóvenes hoy con problemas de hipertensión? Mira, Ibe, la hipertensión arterial no es solamente de personas mayores. No de los mayores, porque ya todo el mundo dice que tengo 60 ya. Mira, a nivel mundial se habla que 19 millones de personas son hipertensos y que 7 millones de personas al año mueren a consecuencia de problemas que produce la hipertensión arterial. O sea, que es una cifra alta. En Dominicana hay muchísimos hipertensos. Estamos hablando de por encima de un 30%, hasta un 33, 35% en los últimos estudios. Se ha hablado de que los dominicanos somos hipertensos. ¿Pero esos son los que están diagnosticados? Ahí es que está el mayor problema. Que muchas personas son hipertensas y no lo conocen. Hablamos de que más de un 50% de las personas hipertensas no saben que son hipertensos. Y otro problema mayor aún, que aquellos que son hipertensos ya, el 60% de ellos no está controlado de la presión arterial adecuadamente. Por lo tanto, es un factor de riesgo que va a través del tiempo a ir dañando nuestras arterias. ¿Qué es la hipertensión arterial realmente? No es más que esa fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de nuestras arterias. Si eso permanece alto por mucho tiempo, esa resistencia que ofrece entonces las arterias contra esa sangre, si eso permanece elevado por mucho tiempo, ¿qué pasa? Claro, va a través de situaciones. Que la estructura de la arteria cambia, se altera, y la arteria se va poniendo rígida por dentro, se va dañando a través de los años, porque eso no es un proceso que ocurre de hoy a mañana, es un proceso crónico en el tiempo. Y qué va a pasar entonces, que esa hipertensión arterial va a predisponer a que las arterias entonces pierdan esa elasticidad natural que tienen por la formación anatómica que tienen las arterias, que es músculo liso en el centro donde permite esa elasticidad, y eso va a predisponer entonces a enfermedad ateroclerótica en el futuro. Esa enfermedad ateroclerótica entonces va a llevar a muchísimas consecuencias a nivel cardiovascular y a nivel del sistema completo. Y decirle a nuestro público que realmente la hipertensión, aunque es un padecimiento crónico, es fácil de controlar. No es algo que hay que asustarse y volverse loco, ni tener el miedo de que, bueno, esas pastillas que me va a dar el doctor, lo que van a hacer es causarme tal o cual cosa. Porque es mucho del pensar de los pacientes, principalmente los pacientes masculinos. Señores, los hombres tienen una serie de tabúes en sus mentes y tienen el miedo al acudir al doctor porque el doctor me va a prescribir una medicina que fácilmente me haga otra situación. Es todo lo contrario, como pasa en el caso de la diabetes. Muchos dicen, no, porque la diabetes puede disminuir mi función masculina, pero es todo lo contrario. No es la insulina. Ellos dicen que es la insulina, pero no es la insulina, es la diabetes en sí. Entonces, a veces la falta de educación y de orientación del ciudadano hace, José, que en vez de ayudarse y de tener calidad de vida, lo que hace es que empeora. Mira, la hipertensión arterial, al ser un factor de riesgo crónico, o sea, de una de las patologías crónicas no transmisibles, realmente son de las mejor controlables en el tiempo. Claro, fácil de controlar. Y existe medicamentos en la actualidad que perfectamente pueden controlar la presión, e incluso medicamentos modernos que no solo son en este momento para controlar la presión, sino que además de controlarla, evitan los daños a los órganos diana, que es una de las cosas que la gente más miedo tiene. Y como tú dijiste, los varones, no hay duda de que hay medicamentos, hay grupos farmacológicos que pueden afectar algunas cosas, incluyendo posiblemente la virilidad masculina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El médico cardiólogo, el que diagnostica, el que trata, tiene la capacidad de entender ese proceso y elegir el medicamento que sea más inocuo, que vaya a hacerle menos daño a cada paciente en particular. Por eso, cuando uno ve a un paciente hipertenso, hace una serie de cuestionamientos rápidamente para tratar de elegir cuál es la terapia que ese paciente necesita, cuál es el medicamento, que de hecho, inicialmente no todo el mundo necesita medicamentos. Yo puedo controlar la presión arterial inicialmente. Inicial. Inicialmente. Si es una hipertensión que ha ocurrido en una persona joven y que realmente esa persona joven es por un problema de sobrepeso, obesidad, de inactividad física, de una dieta muy cargada de sal. O sea, yo puedo esos pacientes que están todavía en un estadio muy temprano, estamos hablando de que en este momento, si nos ajustamos bien a la clasificación actual de hipertensión arterial, estamos hablando de que todo aquel que tiene más de 120, 80, que anda entre 120 y 129 de presión sistólica, ya estaría en un estadio inicial de hipertensión. Entonces, si yo logro diagnosticar a tiempo a ese paciente y logro descubrir cuáles son los factores que están incidiendo para que esa presión esté elevada, entonces yo puedo comenzar a intervenirlo de manera temprana y puedo probablemente controlar esa presión sin tener que recurrir obligatoriamente a la farmacoterapia. Claro está, si ya el diagnóstico es un paciente mayor, donde sí ya incluso encuentro daños en algunos órganos a nivel cardiovascular, a nivel de la retina, pues no hay duda de que es un paciente que necesita tratamiento farmacológico adicional a todos los demás. Y hay algunos tratamientos farmacológicos, así como ustedes lo indican, que los factores que pudieran darse un poco desagradables son ligeramente temporales, que desaparecen en dos o tres días y el paciente vuelve a hacer su rutina de vida excelente. Así que lo ideal es mantenerse controlado. Vamos a ver, José, que según, porque gracias a Dios, este hombre que ustedes ven aquí, señores, es parte de la cardiología dominicana entera. Entonces, ¿cómo andamos nosotros, República Dominicana? Mira, en el país, gracias al señor, en la parte cardiovascular se han hecho varios estudios para descubrir cuáles son nuestros factores de riesgo principales, o sea, cómo saber qué población realmente lo padece y qué porciento de la población lo padece, principalmente los factores de riesgo que tienen que ver con hipertensión, con diabetes, con dislipidemia, o sea, aumento de los lípidos, del colesterol en sangre, sobrepeso y demás. Realmente nosotros andamos dentro de la estadística mundial, probablemente un poquito por encima, como te decía inicialmente, nosotros andamos un 30, hasta 35% de hipertensión, un 12% de diabetes y algo importante, que quizás los fumadores han disminuido en los últimos años, la utilización de tabaco, pero por una condición, ha disminuido la fuma directamente de tabaco, pero ha aumentado entonces en los jóvenes la fuma de otras cosas y el consumo de otro tipo de elementos que igualmente van en detrimento de la salud. O sea, que desde el punto de vista estadístico, nosotros andamos poco por encima de la estadística mundial desde el punto de vista de hipertensión e igualmente en aquellos pacientes que están diagnosticados, dentro de los no controlados, igualmente andamos con una estadística elevada. Eso tiene muchas razones y la principal es quizás que a veces los pacientes, uno le indica un medicamento y pueden usarlo un tiempo y luego lamentablemente lo suspenden por múltiples razones, a veces la razón económica, pero a veces también es por razón de que no tienen la información clara y entienden que el tratamiento antihipertensivo es, el doctor me lo indicó y me lo tomé un mes y ya me sané. La hipertensión es una enfermedad crónica. ¿Crónica qué significa? Y eso es bueno aclararlo. A veces cuando uno le dice o cuando una persona escucha de la palabra crónica, cree que crónico es malo. Más malo, más malo. Estás crónicamente enferma. Crónicamente enferma lo que significa que es una persona que tiene una patología a largo plazo. Bien, es una patología a largo plazo. Por lo tanto, la hipertensión arterial es una de esas patologías que yo no me puedo tomar una pastilla hoy, una pastilla mañana y ya la controlé y me olvidé de eso. No, no es así. La hipertensión arterial es una de esas enfermedades crónicas no transmisibles, significa que no se pega de persona a persona, pero que es una enfermedad a largo plazo, que tengo que tratarla de manera rutinaria. ¿Por qué? Porque el medicamento que yo me tomo hoy no me hace efecto mañana. Ese medicamento tiene una vida media limitada. ¿Qué significa eso? Que el tiempo que va a durar actuando dentro de mi organismo es 18 horas, 20 horas, 14 horas y algunos 8 horas. Por eso ustedes ven que hay medicamento que el médico se lo va a indicar con dosis repetidas, que lo tiene que tomar en la mañana, que lo tiene que tomar en la tarde y que a veces hay que repetir algo en la noche porque hay pacientes también que necesitan dosis repetidas, porque hay pacientes hipertensos severos, que no es lo mismo un paciente leve hipertenso a un paciente que necesita triple farmacología, o sea que necesita tener 3, 4 medicamentos y dosis repetidas. Entonces, en eso hay que estar claro que a veces el tratamiento de la hipertensión realmente algunos pacientes lo dejan por mitad, a veces lo abandonan, a veces usan uno sí y otro no. Un problema. Porque a veces es muchos medicamentos y es un medicamento y son medicamentos de utilidad crónica. Lo que hay que estar bien claro que uno tiene que verlo como un factor de riesgo cardiovascular que a medida que yo lo tengo controlado adecuadamente, pues las condiciones que van a llevar a que se enfermen los otros órganos van a ser menores. Hay algo también importante que a veces los pacientes se toman una tabletita y jamás vuelven al médico. O sea, usted se está tomando una tabletita, pero usted tiene que ver si realmente esa tabletita tiene la presión suya controlada. Claro. Y el que lo evalúa es ese cardiólogo. Entiende, entonces por eso hay que hacer chequeo. A ver si hay que retirar el medicamento. Sus secuentes, usted va a su médico, su médico evalúa su presión arterial, evalúa una serie de factores para ver qué tal, ver si no hay ningún efecto adverso de ese medicamento porque los tienen, son los medicamentos como todos los medicamentos antihipertensivos, como todos los fármacos pueden tener efectos adversos. Y el médico en el momento de su evaluación se va a dar cuenta si realmente hay algún efecto adverso para entonces modificar la terapia y si además ese medicamento está controlando de manera adecuada la presión. Para ese paciente, para ese, porque la presión no es igual para todo el mundo y eso hay que también tenerlo claro. Claro. O sea, tú hablabas del uso de la disminución por el factor de la nicotina, pero que entonces ahora hay un aumento en pacientes jóvenes. A dónde llega, a qué edad tú le pronosticas a un paciente de 18 años que no duerme, se acuesta a las 3 de la mañana, que usa mucha, mucha, con frecuencia utiliza las jucas, sabrá Dios con qué compuesto. Encima de eso, tiene una vida sedentaria porque no tiene tiempo para hacer ejercicio y también le podemos agregar la comida chatarra con frecuencia. Entonces, esa combinación es un llamado a los padres, a los abuelos, a la juventud, a que vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Porque el pronóstico de vida de un paciente, de una persona con este estilo de vida, no es bueno. Y si a eso le agregamos algún factor que tenga genético, que pueda heredar cualquier otro padecimiento o alguna situación de salud propia, entonces estamos hablando de que la población joven, la vida útil de ellos para estos próximos 20 o 30 años, no va a ser de muy buena calidad en cuanto a la salud cardiovascular. Sí, eso es sumamente interesante, Ibe, porque la realidad es que la vida que están viviendo muchos de nuestros jóvenes, muchos porque no es la generalidad, muchos de nuestros jóvenes, es un poco compleja en ese aspecto porque, como tú dices, si el paciente ya tiene una predisposición genética hereditaria, pero además de eso suma todos estos factores que van en detrimento de su calidad de vida y de la vida cardiovascular, pero no hay duda que va mucho, a más temprana edad, a tener una enfermedad cardiovascular manifiesta. Ahora, déjame decirte algo, yo no tengo que esperar 18 años para ver eso, o sea, yo tengo pacientes jóvenes, jóvenes, incluso menos de 18, que son hipertensos y que tienen ya condición de sobrepeso, de obesidad, porque lamentablemente esa vida de sedentarismo, de utilización de elementos electrónicos en jóvenes donde se acuestan con el aparatito en la mano, donde todavía son las 3, 4 de la mañana y están con él, pero se levantan igualmente recostados en el mueble y de ahí piden una comida rápida, se la llevan ahí. O sea, todos esos factores de riesgo van en aumento de que aparezcan realmente enfermedades cardiovasculares. Entonces, en la juventud actual tenemos que nosotros propiciar, propiciar la actividad física, la alimentación cardiosaludable, que de hecho es lo que queremos y tenemos que hacer un trabajo en nuestros niños, en las escuelas. Pero algo interesante en eso es que tenemos que trabajar en nuestros niños, pero que los padres de esos niños lo sepan, porque podemos darles informaciones a los niños, pero si cuando llega a la casa el niño lo que encuentra es que en la nevera, hay embotellados, hay una harina, hay un dulce, están los chocolates, está la comida rápida y las compramos y hacemos que eso es lo que ellos conozcan como alimentación, lamentablemente el trabajo de nuestros niños se pierde un poco. O sea, tenemos que llevar a la concientización de que tenemos que hacer un cambio en que nuestros niños aprendan a comer, pero que los adultos entendamos que ese cambio nosotros tenemos que propiciarlo adecuadamente, porque no hay forma de darle la información a que los niños entiendan ese proceso, pero nosotros entonces propiciemos que la alimentación que estamos llevando a nuestras casas, que somos los suplidores de esa alimentación de nuestros hijos, sea comida chatarra, sea comida rápida, a veces por favorecer esos gustos y por favorecer la información que le llega a nuestros hijos por todos los medios. Entonces tenemos que trabajar directamente en control de factores de riesgo desde la niñez, desde la secuela, desde que nuestros niños empiezan a degustar, empiezan a comer, para que entendamos que su alimentación debe ser pensando en la salud cardiovascular a largo plazo, en su vida. Y la pandemia, José, nos aumentó el tema del sobrepeso, yo tengo una niña de nueve años y gracias a Dios hemos estado controlando el peso hasta donde lo es posible, pero la pandemia no nos ayudó, pero ahora hay que iniciar de nuevo, volver a hacer los ejercicios, a quemar calorías, y además si usted tiene un cuerpecito como este, hay que hacer ejercicio y saber hacer las elecciones correspondientes a la hora de comer. José, nos queda un poco tiempo. Mira, rápidamente, antes de que el tiempo se vaya, porque sé que siempre es corto para nosotros agotar estos temas tan interesantes. Mira, pienso que lo más importante es que las personas jóvenes comiencen a utilizar los espacios abiertos, en estos tiempos que todavía estamos, ¿verdad?, todavía en cierta restricción, pero los espacios abiertos de actividad física, donde podamos quemar energía, los parques, donde la gente pueda realmente, además de divertirse, pueda agotar esa energía que nos sobra en el cuerpo, desde el punto de vista calórico, que tenemos que estar claros que la alimentación es parte integral de nuestra salud, o sea, que lo que comemos seremos en el futuro, o sea, si como muchas grasas voy a tener colesterol elevado, no hay duda, si mi alimentación es a base de carbohidratos puramente voy a tener sobrepeso y la azúcar y la glicemia, la diabetes va a venir para donde mí, si no controlo mis factores de riesgo a temprana edad, esos factores de riesgo me los van a cobrar después en años de vida y en calidad de vida, ¿entiendes? Entonces, pienso que ahí es que tenemos que trabajar y nosotros, desde el Instituto Dominicano de Cardiología y desde Seidoca, que me toca presidir en este dienio, estamos trabajando justamente en eso, o sea, tratar de hacer prevención cardiovascular, este mes tenemos algunas actividades en el hospital, donde vamos a darle algunas informaciones a los pacientes directamente de prevención cardiovascular, de cómo controlar adecuadamente la presión, la diabetes, el colesterol, cómo hacer ejercicio de manera saludable, qué tiempo hacerlo, cuándo hacerlo, y además, cómo tener una dieta cardiosaludable de manera sostenida en el tiempo, que no es una dieta de 5 días, de 10 días, de un mes, para controlar y después sigo haciendo otra vez... Señores, recuerden que todo este mes vamos a estar tratando temas de cardiología y decirles que por ahí viene el mes de octubre, porque este mes es de fiesta del doctor Pichardo, pero el mes de octubre es el mes de la salud bucal y ya estamos trabajando la propuesta que le vamos a entregar a todos ustedes, esperando que sea de gran utilidad y nosotros lo que queremos causar es un impacto en la población, que la población dominicana y todos los que nos escuchan empiecen a cambiar hábitos, tanto a nivel odontológico como a nivel cardiológico y como no, en otras disciplinas también del área de la salud. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, gracias, ustedes son fieles, señores, síganos en nuestro canal de YouTube, tenemos un canal de YouTube, se llama Glucodon, también el doctor Pichardo va a empezar a calentar sus redes sociales, ustedes saben que los médicos son un poco rezagados, pero ya estamos aquí y hay que tirar para adelante, Josué. Gracias, gracias, señores, gracias a ustedes por compartir y gracias a ti, Ibe, siempre dispuesta a compartir esa parte del espacio para ahora hablar de la parte cardiovascular y yo estaré complacido de hablar de la salud bucal en nuestro próximo. Así que buenos días para todos. Señores, muchas gracias.